Buenas tardes, bienvenidos a este programa especial con la noticia de última hora sobre la muerte de quien fuera Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. El divo de México ha muerto, el divo de Juárez ha muerto. Se nos informa que sufrió de un infarto al corazón después de haber dado un gran concierto el viernes por la noche en The Forum en Los Ángeles, en California. Murió en la ciudad de Santa Mónica. En este momento vamos a comunicarnos con Magalia Ayala, que nos lleva un recorrido por la vida de este astro mexicano y también nos tiene su obituario. Murió Juan Gabriel. Con su partida se abrió la puerta de la eterna leyenda del máximo cantautor mexicano, nacido en Parácora, Michoacán, y que conquistó el mundo entero. Alberto Aguilera llegó al mundo un 7 de enero de 1950. Su nacimiento estuvo marcado por la tragedia. Primero, por la ausencia paterna. Juan Gabriel tenía tan solo tres meses cuando su papá quemó un pastizal con el fin de prepararlo para la siembra. El fuego se salió de control ha alcanzado propiedades vecinas, lo que desató la furia de los vecinos y una crisis nerviosa que lo llevó a la cárcel y después al manicomio. La madre del cantante salió casi huyendo de Michoacán rumbo a Ciudad Juárez. Ahí internó a Alberto con tan solo tres años de edad. A los 13 años escapó para buscar su camino en la música. Juan Gabriel reconoció públicamente el sufrimiento por el abandono de su madre y su familia. Sentimientos que canalizó a través de composiciones como La muerte de un palomo, primera canción que compuso y se la dedicó a su padre. Alberto venció el hambre, la soledad y la miseria que sufrió en Ciudad Juárez, donde sobrevivió lavando ropa de mujeres de la vida galante. Ahí, una amiga lo apoyó para incursionar en el famoso centro nocturno, el Noa Noa. La ressonancia de la música de Alberto creció en la ciudad fronteriza con el tema No Tengo Dinero, popularidad que lo llevó al DF, donde nuevamente enfrentó la pobreza. Pero fue más grande su sed de crecer. Al principio como corista de afamadas figuras como Lola Beltrán, Lucha Villa y Angélica María. Empezaba a involucrarse en el mundo de la farándula cuando la fatalidad una vez más alcanzó a Alberto. A los 19 años, cuando fue encarcelado por robo en la prisión más temida del país. Ahí, conoció a una cantante de música ranchera conocida como la Prita Linda. Y consiguió el apoyo del director del penal, quien año y medio después le ayudó a conseguir su libertad. Con el apoyo de la Prita Linda, Alberto tuvo la oportunidad de interpretar sus propios temas. Y logró su primer contrato en 1971. Año en el que surgió artísticamente bajo el nombre de Juan Gabriel. Plagado de éxito, al mismo tiempo que del rechazo de la sociedad machista que no aceptaba su manera de bailar. Tenía 24 años Juan Gabriel cuando su madre murió. Y surgió el tema Amor Eterno. Ese dice fue dedicado a su progenitora. Pero hay versiones que aseguran se la compuso a un amor. Amor Eterno En la década de los 70 se convirtió en el compositor más prolífico, que daba éxitos a otras figuras. Pero fue en 1977 cuando conoció a Rocío Durcal, quien no vivía su mejor momento como artista. Y aunque al principio no estaba segura de interpretar música ranchera, fue su esposo Antonio Morales Jr. quien la convenció de hacer la mancuerna musical y amistosa con Juan Gabriel, que la llevó por dos décadas al éxito. Los problemas legales entre el compositor y la disquera fueron el comienzo de la ruptura musical con Rocío, con quien se reencontró en 1998 con un disco titulado Juntos Otra Vez. Pero duró poco, pues sobrevino la ruptura definitiva, que ni el cáncer de la cantante española logró vencer. La polémica no fue suficiente para parar el éxito de Juan Gabriel, quien pese a todo conquistó los escenarios más importantes. Se dio el lujo de romper las reglas de televisoras reconocidas y de exigir las extravagancias más exquisitas para sus presentaciones. El Divo de Juárez fue merecedor de los más importantes premios en diversas partes del mundo. Rompió récords de presentaciones que fueron frenadas en el 2003 en Estados Unidos por el problema legal con su compañía de representaciones, por irregularidades de contabilidad y fraude. En respuesta fue contrademandado por enriquecimiento injusto. Finalmente, las autoridades fallaron en contra del cantautor. Los problemas de Juan Gabriel con el fisco fueron interminables. A lo largo de su trayectoria y ni su apoyo con un excandidato presidencial en México, valieron para librar las batallas legales y las duras críticas ante su postura política. La sexualidad y la vida familiar de Alberto Aguilera fueron objeto del más duro escrutinio mediático. La vida erótica del artista se expuso en el libro Juan Gabriel y yo, escrito por su amigo y exsecretario Joaquín Muñoz, quien relató las experiencias íntimas del artista con jóvenes de su mismo sexo. Me hagas cara fea, pa. La paternidad de Alberto fue otro de los grandes mitos que lo acompañó en su vida. ¿Quién de los cuatro hijos que crió con Laura Salas son adoptivos o biológicos? Lo cierto es que, de sangre o no, Juan Gabriel en algún momento reconoció que él tuvo que construir su propia familia. Los mitos o realidades que entretejieron la vida de Juan Gabriel no fueron capaces de empañar su grandeza musical. Descanse en paz, Alberto Aguilera.